¡No, no, no! ¡Está muy áspera! Esto no va a ser así Oh, ¿qué tienes aquí? Oh, dos panteras, ¿no? Esto va a ser re áspero Y más que bueno es de Oh, I'm killing my man Dice, vos debes ser uno de los pelotudos matando a mis hombres Y con esa cara pelotudo que tenés Leave him to me Lo maté y me... y está No, pero así no vale ¡Hija de puta! Lo maté los gatitos y me tiró así pun y ya está ¡Gracias! 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 ¡Gracias!